¡Go, Buster! Es un día soleado y Papi Autobús lleva a Buster de paseo a la playa. Buster se despide de Mami Autobús y comienza su viaje. Pero, ¡oh, vaya! Oddie se está bloqueando el paso. El camino está cerrado. Buster está muy disgustado. Pero parece que Papi tiene una idea. ¡Hay un hermoso lago! ¡Y pueden ir a pescar en él! Buster está decepcionado porque él quería ir a la playa. Papi le enseña a pescar. ¡Guau! Ahora es el turno de Buster. Buster está aburrido. Esto no es tan divertido como la playa. ¿Por qué Papi está tan entusiasmado? Un momento. Algo está jalando de la línea de Papi. ¿Qué podrá ser? ¡Guau! Papi atrapó un gran pez. Es tan grande que Papi no tiene la fuerza suficiente para sacarlo. Buster lo ayuda. ¡Cuidado, Buster! ¡Ups! ¡Ambos cayeron al agua! Y al pez le resulta muy gracioso. Buster y Papi autobús no se rendirán tan fácilmente. Parece que tienen un nuevo plan. El pez está nadando en el lago. Papi lanza su línea de pesca y el pez vuelve a jalar de ella. Hay otro, tira y afloje. ¡Mira! Allí está Buster flotando en el lago. ¡Ajá! Atrapado. Buster capturó al pez con su red. ¡Eso es, Buster! Papi está muy orgulloso. ¡Bien hecho, Buster! El pez se aleja nadando. ¡Hasta la próxima, pececito! Pescar fue muy divertido después de todo. Me pregunto qué aprenderá hoy Buster en la escuela. ¡Oh, un volcán! ¡Guau! Van a hacer un experimento. El maestro les está enseñando qué hacer. Primero una gota de polvo blanco. Luego tres gotas de colorante para alimentos. Y después un poco de vinagre para que haga burbujar. ¡Guau! ¡Parece un volcán en erupción! ¿No es asombroso? Todos están entusiasmados. Van a hacer el experimento ellos mismos. ¡Qué lío! Parece que Bandit no lo hizo bien. ¡Oh, no! ¡A Scout tampoco le salió bien! ¿Tal vez a Buster? Buster hizo tanto desorden como el resto. ¿Por qué no funciona? Ash aún está poniendo los ingredientes. ¡Vaya! ¡Funcionó! ¡Buen trabajo, Ash! ¿Pero cómo es que a Ash le salió bien y los demás no lo consiguieron? ¡Oh, siguió las instrucciones! ¡Qué buena idea! El maestro está orgulloso de Ash. Ahora el resto va a intentarlo de nuevo. Pero primero repasan lo que tienen que hacer. Una gota de polvo blanco. Luego tres gotas de colorante para alimento. Y después un poco de vinagre para que haga burbujas. ¡Hurra! ¡Está funcionando! Los volcanes están erupcionando. ¿No se ven geniales? ¡Bien hecho, chicos! Es increíble lo que puedes lograr cuando sigues las instrucciones. El maestro está muy orgulloso de todos. ¡Hola, pequeño Robin! ¡Muy bien, Buster! Mira a ambos lados antes de cruzar las vías del tren. ¡Vaya! Eso estuvo cerca. ¿Suki el tren no miraba por dónde iba? Allí está Otis, el auto de la policía. Algo debe andar mal. ¡Rápido, Buster! ¡Tal vez puedas ayudar! ¡No! Suki se ha quedado dormida mientras trabajaba. Si nadie la detiene, ¿quién sabe dónde terminará? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Espere, creo que Buster tiene una idea. ¿Una cuerda? ¡Bien pensado, Buster! Puedes usarla para desacelerar a Suki. ¡Buena atrapada, Robin! ¡Así es! ¡Tiren! ¡Pueden hacerlo! ¡Oh, no! ¡La cuerda se rompió! Suki sigue fuera de control y creo que ahora va más rápido. ¡Hay que alcanzarla! ¡Rápido! ¿Qué ha visto Buster ahora? ¡Oh, vaya! ¡Es Digger! Suki va directo hacia él y él no se ha dado cuenta. ¡Otra vía! ¡Y además sube una colina! ¡Cuidado, Buster! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Lo esquivaste muy bien, Buster! Buster necesita cambiar las vías para que Suki vaya sobre la colina. ¡Date prisa, Buster! ¡Puedes lograrlo! ¡Ya casi llegas! ¡Sí! ¡Justo a tiempo! ¡Bien hecho, Buster! ¡Cambiaste la guía! Suki se dirige a una colina empinada. Eso hará disminuir su velocidad. ¡Muy bien! ¡Por fin ha frenado de manera segura! Creo que Suki se está despertando. ¡Qué bueno que nadie salió herido! ¡Bien hecho, Buster! ¡Ayudaste a Otis y salvaste la situación! ¡Ese póster de un tiburón se ve genial! ¡Oh, Buster se ve muy cansado! ¡Me pregunto con qué soñará! ¿Qué es esto? ¿Aletas? ¿Coral? ¡Oh, wow, Buster! ¡Creo que estás bajo el mar! ¡Miren como nada, Buster! ¡El océano es su nuevo patio de juegos! ¿No es hermoso? ¡Vamos, Buster! ¡Salta hacia el cielo! ¡Esto es tan divertido! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Es un pez enorme! ¡Rápido, Buster! ¡Escóndete! ¡Oh, mira! ¡No es grande! ¡En realidad es muy pequeño! Está bien, Buster. No tienes de qué preocuparte. ¿Pero quién viene ahí? ¡Llama el tiburón! ¡Mira todos esos dientes afilados! ¡Escóndete, Buster! ¡Rápido! ¡Oh, no! ¡Buster ha hecho girar al pequeño pez! ¡Y ahora nada directamente hacia el tiburón! ¡Sham el tiburón tiene muchas ganas de hacer amigos! ¡Pero parece que todos le tienen miedo! ¡Rápido, pequeño pez! ¡Escóndete junto a Buster! ¡Un momento! ¡Parece que el tiburón está triste! ¡Realmente triste! ¿Sabes, Buster? Creo que Shams se siente solo. Él estaba siendo amigable. No tiene ningún amigo. Muy bien, Buster. ¡Ve a saludarlo! ¿Lo ves? Solo quiere alguien con quien jugar. ¡Buster y Shams se divierten mucho! ¡El océano es un gran lugar para jugar y para hacer nuevos amigos! ¡Miren cómo juegan! ¡Buster se está despertando! ¡No es solo un sueño! ¡Ya no tienes aletas, Buster! ¡Eres un autobús otra vez! ¡Qué maravillosa aventura submarina! ¡Es Jessie el Jeep! ¡Ella tiene un pastel! ¡Wow! ¡Eso se ve delicioso! ¡Pero ahí viene Bandit el autobús! ¡Se ve que está haciendo maldades! ¡Oh no! ¡Se está comiendo el pastel de Jessie! ¡Eso no es justo! ¡Pobre Jessie! ¡Ahí está Buster el autobús! ¡Y ahí está Bandit! ¡Manejando demasiado rápido! ¡Miren! ¡Buster fue a buscar a Scout! ¡Le ha regalado una pelota de fútbol! ¡Miren cómo juega Scout! ¿Qué es eso? ¡Digley está construyendo una torre colorida! ¡Pero ahí viene Bandit! ¡Me pregunto lo que está pensando ese abusivo terrible! ¡Oh no! ¡Tiró la torre de Digley! ¡Bandit es una amenaza! ¡Oh oh! ¡Ha visto la pelota de Scout! ¡Bandit se está robando la pelota para él mismo! ¡Qué abusivo! ¡Buster quiere hacer algo! ¡Pobre Scout! ¡Está realmente molesta! ¡Buster quiere ayudar a su amiga! ¡No se dejará de Bandit! ¡Y hará que le regrese la pelota! ¡No creo que Bandit escuche a Buster! ¡Lo va a molestar en lugar de escuchar! ¡No es justo! ¡Pero esperen! ¡Jesse está a un lado de Buster! ¡Scout está ahí para ayudar también! ¡Todos están hartos de que Bandit sea abusivo! ¡Ahí está Otis! ¡El auto de policía! ¡Ups! ¡Bandit ha golpeado a Otis! ¡Otis se ve enojado! ¡Bandit se lo merece! ¡Es malo con todos! ¡Ahora Buster, Scout y Jessie pueden jugar fútbol en paz! ¡Hola Buster! ¿Qué es eso? ¿Una pelota de fútbol? ¡Oh mira Buster! ¡Todos tus amigos están listos para jugar un partido de fútbol! ¡Y necesitan un jugador más! ¡Vamos Buster! ¡Esto será tan divertido! ¡Comienza el partido! ¡Ah! ¡Muy lento Buster! CJ el hormigonero intenta anotar. ¿Podrá Jessie G parar la pelota? ¡Vamos Jessie! ¡Puedes hacerlo! ¡Uh! ¡Estuvo cerca pero... ¡Gol! ¡Buen tiro CJ! ¡Gran cabezazo Buster! ¡Qué increíble tiro Scout! ¡Gran bloqueo Digger! ¡Scout hace que la pelota rebote en Digger! ¡Scout quiere marcar un gol! ¡Vamos Scout! ¡Puedes lograrlo! ¡Nadie puede detenerla! ¡Gol! ¡Bien hecho Scout! ¡Jessie es Scout! ¡Scout la patea adelante! ¡Gran pase Digger! ¡Directo a Bandido! ¡Oh! ¡Eso fue un poco brusco Bandido! ¿Podrá Bandido anotar? ¿Podrá Jessie pararlo esta vez? ¡Oh no! ¡Jessie hizo estallar la pelota! ¿Es este el final del partido? ¡Oh! ¡Qué suerte! Otis tiene una pelota de repuesto. ¡El partido sigue! ¡Y ahora se intensifica de verdad! ¡Buster corre hacia el arco! ¡Oh no! ¡El autobús Bandido empujó a Buster! ¡Es una falta! ¡Buen arbitraje Robin! Robin le da una tarjeta roja a Bandido y ahora debe salir del campo. ¡Eso es lo que sucede cuando juegas muy rudo! ¡Ahora Buster hará el tiro del penal! ¡Vamos Buster! ¡Gol! ¡Lo hiciste Buster! ¡Ganaron el partido! ¡Y también ganaron un lindo trofeo! ¡Eso fue tan divertido! ¡Miren! ¡Es Buster el autobús! ¡En una mañana brillante y bonita! ¿Qué hará hoy? ¿Qué es eso? ¿Semillas? ¡Wow! ¡Buster plantará frutas y vegetales! Buster va a su parte de vegetales y mira las instrucciones. Primero, necesitas cavar un hoyo para plantar las semillas. ¡Buster comienza a cavar! ¡Oh, rayos! Esto podrá tomar mucho tiempo. ¡Pero miren! ¡Ahí está Digley! ¡Él podrá ayudar! Digley es el mejor cavando. Y siempre le gusta ayudar a sus amigos. Digley cavará los hoyos para las semillas rápidamente. ¡Listo! ¡Sin problemas! Ahora Buster planta todas las semillas en los hoyos. Y mira el paso dos. ¡Luz solar! Las semillas necesitan luz solar para crecer. Pero ¡oh, oh! ¡Es un día nublado! ¡Pero miren! Ahí está Monty, el globo aerostático. Tal vez él pueda ayudar. ¡Listo! Monty empujó la nube. Ahora las semillas están creciendo. Ahora el paso tres. ¿Lluvia? Parece ser otro trabajo para Monty. Está saltando sobre la nube y... ¡Perfecto! Ahora solo deben esperar que las semillas crezcan. Muchos días pasan. Y las plantas crecen. Una brillante mañana, Buster revisa su calendario. ¡Hoy es el día! ¡Miren! Tomates rojos, calabazas naranjas, maíz amarillo, ejotes verdes y berenjena morada. ¡Bien hecho, Buster! ¡Vean todas esas frutas y vegetales coloridos que plantó! ¡Ahora puede compartir con sus amigos! ¡Buster está muy entusiasmado por ir a jugar con su mejor amiga Scout! ¿A qué jugarán hoy? ¡Uh! ¡El abuelo tiene un autocontrol remoto! ¡Buster va a controlarlo primero! ¡Rum, rum! ¡Mira cómo va! ¡Ahora Scout quiere intentarlo! ¡Pero Buster quiere seguir conduciéndolo! ¡Oh, oh! ¡A Scout le parece que eso no es justo! ¡Es el turno de ella! ¡Oh, vaya! ¡Ahora están peleando por el control remoto! ¡Ambos quieren controlar el auto de juguete! ¡Oh, no! ¡El auto se estrelló y se rompió! ¡Ahora nadie puede jugar con él! ¡Buster y Scout están enojados el uno con el otro! ¡Ya no están jugando! ¡Qué triste que es cuando los amigos se pelean! ¡Pero, un momento! ¡Creo que el abuelo tiene una idea! ¡Le está dando el control remoto a Scout! ¡Y el auto de juguete a Buster! ¡Deberán trabajar en equipo para arreglarlo! ¡Aww! ¡Ahora se amigaron! ¡Los amigos siempre se perdonan! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora los dos pueden controlar el auto! ¡Aww! ¡Buster se ha convertido en un cohete e irá al espacio! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegue! ¡Miren cómo vuela! ¡Muy bien! ¡Lo has logrado, Buster! ¡Estás en el espacio exterior! ¡Qué lugar genial! ¡Creo que Buster quiere ir a explorar el espacio! ¡Mira eso! ¡Es un planeta rojo! ¡Vamos a acercarnos para verlo mejor! ¡Hola, amigo espacial! ¡Apuesto a que ese alienígena nunca había visto a un autobús antes! ¿A dónde vas ahora, Buster? ¡Oh! ¡Un planeta amarillo! ¡Es tan lindo con ese gran anillo a su alrededor! ¡Miren eso! ¡Buster correrá sobre el anillo! ¡Veamos qué tan rápido puedes ir! ¡Wow! ¡Eso fue divertido! ¿Qué has visto, Buster? ¡Es un planeta morado! ¡Y es gigante! ¡Wow! ¡Buster da vueltas y vueltas alrededor de los planetas! ¡Alrededor del planeta morado, del planeta amarillo y del planeta rojo! ¡Pero esperen! ¡Oh no! ¡Un planeta azul! ¡Buster va demasiado rápido! ¡Creo que se estrellará! ¡Oh, qué suerte! ¡Sólo fue un sueño! ¡Estás bien, Buster! ¡Mira! Scout usa su telescopio para observar el cielo nocturno. ¡Echa un vistazo, Buster! ¡Allí está el planeta morado, el planeta amarillo y el planeta rojo! ¡Hola, amiguito espacial! Pero eso no impresiona mucho a Terry. ¿Me pregunto quién ganará? ¡Aquí vamos! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Y allí van! ¡Buster lidera la carrera! ¡Vamos, Terry! ¡Puedes hacerlo! Creo que Terry no es tan rápido como Buster. ¿Pero qué está haciendo? ¡Oh, Buster! ¡Qué travieso estás presumiendo! ¡Pobre Terry! Buster está muy seguro de que ganará. ¡Pero todavía no cruzas la meta, Buster! ¡Sigue adelante, Terry! ¡Aún puedes lograrlo! ¡Oh, Buster! ¡No te rías de Terry! ¡Eso no es nada amable! ¡Vamos, Terry! Demuéstrale a Buster que no solo hay que ser rápido para ganar una carrera. ¡Buster está muy por delante ahora! ¡Miren cómo corre a toda velocidad sobre los charcos de barro hacia la meta! ¡Oh, Buster! ¡Es verdad que hace calor, pero no puedes estar cansado! ¡Todavía no terminas la carrera! ¡Mira! ¡Allí hay un manzano! Creo que Buster tomará una siesta a la sombra. Buster, creo que tienes demasiada confianza. ¡Oh, no! ¡Buster se quedó dormido! ¡Y miren quién es! ¡Terry, el tractor! ¡Ha logrado pasar a Buster! ¡Oh, Buster! ¡Has dormido demasiado tiempo! ¡Ahora corre a toda velocidad hacia la meta! Creo que se llevará una sorpresa. ¡Ya casi ahí, Buster! ¿Pero dónde está Terry? ¡Ja, ja! ¡Allí está! ¡Terry cruzó la meta primero! ¡Travieso, Buster! No deberías haber dormido tanto. Y tampoco deberías haber presumido. Ahora sabes que se gana una carrera lento, pero seguro. ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Terry! Ya termina la clase. Y es momento de que Scout devuelva la flor de la escuela que estaba cuidando. ¡Ahora de quién es el turno de llevarse a la casa y cuidarla! ¡Hurra! ¡Le toca a Buster! Buster está yendo muy despacio. Quiere asegurarse de cuidar muy bien la flor. ¡Es hora de despedirse, Scout y Ash! ¡Vaya! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Eso estuvo cerca! Buster está tan feliz de cuidar la flor que ha hecho un dibujo de ella. E incluso la trajo a la cena. ¡No creo que comas zanahorias, Buster! Lo que necesitas agua para asegurar que crezca fuerte. Pero es hora de ir a la cama. ¡Buenas noches, Flor! La mañana siguiente, Buster está entusiasmado de ir a la escuela. ¡Con cuidado, Buster! ¡No querrás derribar la flor! ¡Oh, no! ¡La maceta se rompió! ¿Qué está haciendo Buster? ¡La está escondiendo porque teme meterse en problemas! ¡Buster finge estar enfermo! ¡Pero no tiene fiebre! ¡Oh! ¡Mami acaba de darse cuenta! ¡Buster no quiere ir a la escuela con la flor aplastada! ¡Cree que ha decepcionado a todos! ¡Pero mami sabe qué hacer! ¡Pondrán una flor en una nueva maceta! ¡Y hasta se ve mejor que antes! ¡Eso es! ¡Luce como nueva! ¡Buster regresa a la flor a la clase! ¡Todos están muy impresionados con la nueva y bonita maceta! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Y ahora es turno de Ash de cuidar de ella! ¡Hurra! ¡Oh, wow! ¡Es una pelota de fútbol! ¡Mira! ¡Es Scout! ¡Ella quiere jugar! ¡Gran tiro, Buster! ¡Bien hecho, Scout! ¿Quién está allí en la carretera? ¡Es Tony el camión! ¡Oh, no! ¡Buster! Presta atención hacia donde pateas el balón ¡Ten cuidado con Tony! ¡Ay! ¡Eso debió doler! Espero que Tony se encuentre bien ¡Buster! Debes prestar más atención ¡Cuidado con ese alfiler! ¡Oh, no! ¡Ha pinchado la rueda de Buster! ¡Mira, Scout! ¡Tony el camión necesita ayuda! ¡Ya sé a quién necesitamos! ¡Sí! ¡A Amber la ambulancia! ¡Gran trabajo, Scout! ¡Este es un día muy accidentado! ¡Espero que te sientas mejor pronto, Tony! ¡Oh, Buster! ¡Eso se ve doloroso! ¡No te preocupes! ¡Sólo fue un accidente! ¡Tony está en buenas manos y Amber regresará rápido! ¡Mira, Buster! ¡Es Amber! ¡Vamos a repararte! ¡Allí va Buster hacia el taller! ¡Oh, wow! ¡Tony se ve estupendo! ¡A Buster le darán una nueva rueda! ¡Oh, Buster! ¡Todo listo! ¡Oh, Buster! ¡Los accidentes ocurren! ¡Ten más cuidado la próxima vez! ¡Gran tiro, Buster! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡Buster en verdad está siendo cuidadoso! ¡Mira a la izquierda! ¡Mira a la derecha! ¡Así es como se hace! ¡Bien hecho, Buster! ¡Por aquí, Buster! ¡Hoy estás muy embarrado! ¡Es tan divertido jugar en los charcos de lodo! ¡Vamos, Buster! ¡Es hora de ir al autolavado! ¡Estarás completamente limpio en muy poco tiempo! ¡Hola, Tony, camión! ¡Ups! ¡Tony desenchufó el cable eléctrico! ¡Oh, no! ¡El autolavado se apagó! ¡Y Buster está atrapado dentro! ¡Rápido, Scout! ¡Buster necesita tu ayuda! ¡Está realmente atascado! ¡Quizás si le das un empujón! ¡No funciona! ¡No puede salir! ¡Todo estará bien, Buster! ¡Scout irá a buscar ayuda! ¡Sé valiente! ¡Guau! ¡Aquí viene Scout! ¡Y trajo con ella a Ashley, camión de bomberos, Amber la ambulancia y Otis, el coche de policía! ¡Ahora estarás bien, Buster! ¡Los vehículos de emergencia están aquí para ayudarte! ¡Creo que Ashley tiene un plan! ¡Sujétate de esa cuerda, Buster! ¡Te sacarán de allí! ¡Ahora todos juntos! ¡Tiren! ¡Con todas sus fuerzas! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Scout ha encontrado el enchufe que se desconectó? ¿Quizás si lo conecta de nuevo? ¡Sí! ¡El autolavado funciona otra vez! ¡Y Buster está libre! ¡Oh, qué suerte! ¡Gran trabajo en equipo! ¡Buster se divierte mucho tocando su batería musical! ¡Ups! ¡Salió volando un palillo! ¡Y rueda llegando a donde está Mami! ¡Hm! ¿Qué está haciendo Mami? ¡Oh! ¡Está quitando los juguetes viejos de Buster! ¡Los que él ya no usa! ¡Me pregunto qué habrá ahí dentro! ¡Miren! ¡La batería musical de cuando era un bebé! ¡Buster la recuerda! ¡Ahora Mami va a reciclarla! ¡Pero Buster no quiere que lo haga! ¡Mami no entiende! ¡Buster ahora tiene una batería mejor y más grande! ¡Pero quiere quedarse con la pequeña! ¡No quiere dejarla ir! ¡Aquí está Scout con su pandereta! ¡Ha venido a jugar! ¡Hurra! ¡Es hora de hacer música! ¡Buster y Scout están listos para jugar! ¡Y aquí también está Ash! ¡Ha venido a escuchar! ¡Ahora Buster y Scout tienen un público! ¡Y están listos para rockear! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Qué bien! ¡Buster y Scout tienen mucho ritmo! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Scout sacude la pandereta! ¡Buster golpea los tambores! ¡Oh! ¡Está intentando tocar su pequeña batería al mismo tiempo! ¡Eso no funciona muy bien! ¡Intenta hacer muchas cosas a la vez! ¡Hace mucho ruido! ¡Ups! ¡Oh! ¡Ash quiere unirse! ¡Pero no tiene ningún instrumento! ¡Y Buster tiene demasiados! ¿Qué va a hacer? ¡Ah! ¡Buster le da a Ash su pequeña batería para que la toque! ¡Ahora Ash puede hacer música con ellos y los tres pueden divertirse! ¿Listos? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso es! ¡Y hasta suena mejor que antes! ¡Al terminar el día, Ash va a devolver la pequeña batería! ¡Pero Buster sabe que no necesita dos! ¡Y quiere que Ash se quede con ella! ¡Ash está muy feliz! ¡Qué gesto tan amable tuvo Buster! ¡De hoy, Buster! ¿Qué has visto allí? ¡Oh, wow! ¡Una gatita! ¡Es adorable! ¡Con cuidado, Buster! ¡Tú eres muy grande y la gata es muy pequeña! ¡Oh, vaya! ¡Creo que la has asustado, Buster! ¡Me pregunto a dónde va! ¡Eres demasiado grande para pasar debajo de la cerca, Buster! ¡Tendrás que ir alrededor! ¿Dónde se habrá ido esa gatita? ¡Oh, oh! ¡Está atrapada en ese gran árbol! ¡Tienes que rescatarla, Buster! ¿Un trampolín? ¡Qué gran idea! Así la gatita tendrá un aterrizaje suave. ¿Rebota? ¡Oh, no! ¡La gatita rebotó de vuelta sobre el árbol! ¡Intentemos de otra manera! ¿Una red? ¡Gran idea, Buster! ¡Con cuidado! ¡Suavemente! ¡Oh, mira! ¡Una abeja! ¡No te muevas, Buster! ¡No creo que quiera hacer daño, pero...! ¡Oh, vaya! ¡Salud, Buster! ¡Y la red está rota! ¡Volvamos a intentarlo! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Creo que Buster tiene otra idea! ¡Claro! ¡Buster ha traído a Ashley camión de bomberos! ¡Ella podrá alcanzar a la gatita con su gran escalera! ¡Muy bien! ¡Ahora la gatita estará a salvo! ¡Oh, no! ¡Creo que la gatita está demasiado asustada para bajar por la escalera! ¡Me pregunto qué plan tiene Buster! ¡Ah, sí! ¡El ovillo de lana de la gatita! ¡Ella bajará para jugar con eso! ¡Miren qué feliz está! ¡Aquí viene por la escalera! ¡Muy bien! ¡Sana y salva! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Hola, Buster! ¡Wow! ¡Mira esa espeluznante baba verde! ¡La está salpicando por todos lados! ¡Mira! ¡Ahí está Terry el tractor! ¡No creo que quiera cubrirse de baba! ¡Mira lo cuidadoso que es! ¡Zoom! ¡Espera! ¡Cuidado, Buster! ¡Vas directo, Terry! ¡Uf! ¡Estuviste cerca! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Ah, caray! ¡Salpicaste a Terry de baba! ¡No parece muy contento! ¡Ahí va Buster otra vez divirtiéndose con la baba verde! ¡Ten cuidado! ¡Ay, no! ¡Buster está atrapado en esa baba pegajosa! ¡Ay, caray! ¡Está bien atrapado! ¡Está atardeciendo y se está oscureciendo! ¡Es espeluznante! ¡Espero que Buster esté bien! ¡Miren! ¡Es Terry el tractor! ¡Viene a salvar el día! Pero Terry no parece muy contento. ¡Por favor, ayuda a Buster, Terry! ¡Sólo necesita un buen empujón! ¿Podrá hacerlo? ¡Uno, dos, ahí vamos! ¡Bravo! ¡Gracias, Terry! ¡Ay, Buster! ¡Qué bueno que Terry Tractor quiso salvar a Buster de la pegajosa baba verde! ¡Adiós, Terry! ¡Nos vemos, Buster!